Hola Hola Buenas noches Buenas noches La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo 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 Wanafanya kazi mambo mengi sana Wanapandisha miti, ufugaji, wambuzi, kondol, pamoja na ngombe Tolempo mgeza sana viongozi viso kongo ingele kwenu ko Mwato miro nawele na kweza koto kunaka Parajale na jitome mpande kosa mia suruhu Mgangwele tole topa sana sana ketaba na malenji Halibama yugo mamae, chinala mungule Kazi yetu ni sisi, wafanya kazi tumepata awa wote Halibama yugo mamae, chinala mungule Kazi yetu ni sisi, wafanya kazi tumepata awa wote Mwanaseus cocidat sh ladani ramba Mwanab amboni mγeda Halibama yuguda aowisaopwe mwanu bebeto y han a bantya koni toka saganato nnaho suka ka hangongu ka le o suji lah a los fundoh naniyako milemo na basani, te valele, la dodo hokoni wananoo bebe ha 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 paamayo wana mi seco wana mi seco billi dances que aqui summer mmarangon webo ¡Gracias! 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 ¡Viva быстрos! ¡Gracias! Si quieres entender el llamado buen músico Solo deseют ¡Uh, Dicáfiru! Esteasi va a ser ¡Frasve! ¡Suscríbete al canal!